Este, estoy de acuerdo con que debería empezar por el punto 8 y en ese punto es donde yo quería hacer una pequeña modificación por un tema de pertenencia porque ahí decimos desde aquella inolvidable 9 de diciembre cuando cientos de miles despidieron a la Cristina pero nosotros estuvimos ahí, ¿no? Entonces, sí estuvimos, por eso, entonces eso debería decir desde aquella inolvidable 9 de diciembre cuando junto a miles despedimos, o sea, aún no estamos aquí, básicamente es mi única corrección y además, por lo que decía, gracias, creo que así como debería empezar por el punto 8 creo que tendría mucha más fuerza la carta si terminara por el punto 11 donde dice que todo en el macrismo huele impostura y me parece que le daría mucha más fuerza al ciego de la campaña más allá de las otras cosas que han dicho que me parece que era fuerte Alfredo Villalba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!